chao qué es lo que vamos a necesitar un carro de cuerdas una batería promedio doble a imanes de neodimio se destacan porque son imanes creados por el hombre y tienen bastante atracción magnética y mucho mucho alambre de cobre que como bien sabemos es conductor de energía y electricidad y un palo el cual nos va a servir para darle forma al alambre de cobre y poder generar nuestro metro electromagnético que lo que vamos a hacer haciendo uso de nuestro palo y nuestro alambre de cobre vamos a generar nuestro túnel electromagnético es bastante sencillo tomamos nuestro palo nuestro alambre de cobre y vamos a ir enrollándolo a través de nuestro palo cuando ya tengamos enrollado todo el alambre de cobre vamos a terminar con un túnel electromagnético como el que van a ver a continuación así ahora que lo que vamos a hacer vamos a generar nuestro tren electromagnético nuestro metro súper veloz es bastante sencillo haciendo uso de nuestra batería tomamos los imanes de neodimio y los pegamos en un extremo ahora haciendo uso de una pequeña arandela para que no se muevan los imanes del otro extremo la ponemos aquí encima de esta forma y pegamos los otros imanes de neodimio en una forma en la que se repelan en el otro extremo y así va a quedar nuestro tren electromagnético ahora que lo que vamos a hacer vamos a comprobar que nuestro tren electromagnético fusione sencillo que lo que vamos a hacer introducirlo en el túnel de cobre que creamos posteriormente funciona ahora sólo queda poner a competir el tren electromagnético más pequeño y fácil de hacer del mundo con nuestro pequeño carro listo 32 se van chao es 2 chao 2 chao ¿Qué es lo que pasa en este experimento? Cuando ustedes ponen los imanes de neodimio en la batería, se crea una barra magnética con polo norte y polo sur. Entonces, cuando ustedes introducen la barra magnética a través del cable de cobre, en el cable de cobre se genera un campo magnético que tiene también polo norte y polo sur. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros introducimos nuestro tren magnético dentro del alambre de cobre? ¿Qué sucede esto? Y bueno chicos, si les gustó la carrera entre el tren magnético sencillo de hacer y el carrito, ya saben chicos, siganme en todas mis redes sociales como Fabricio Rosalmento, Fabricio Rosalmento Facebook, Instagram y YouTube. Y nos vemos en el próximo video.